Capricornio. Capricornio, bienvenido a tu lectura express para el mes de agosto en el tema de finanzas, economía, dinero o trabajo. Veamos qué mensaje tiene el universo para ti. Y dice, la mala suerte es eso, mala, pérfida, aunque a veces permite que la veas venir desde lejos. Bueno, a veces no nos damos cuenta de situaciones que se avecinan, aunque tengamos las señales enfrente, ¿verdad? Entonces hay que ser más cautelosos. Yo creo que el mensaje realmente para todos los signos ha sido ese ser cauteloso, ser muy precavido. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un 5 de bastos que nos habla de una lucha. Probablemente las cosas no van a estar muy fáciles, Capricornio, a pesar de que eres un signo sumamente trabajador. Pero parece ser que te vas a estar enfrentando a situaciones donde vas a tener incluso competencia. Puede ser dentro de tu trabajo, que tengas que demostrar que realmente puedes o que tengas que demostrar que eres capaz para el puesto que se te ha asignado, para el cargo que se te ha asignado. O puede ser que vayas a entrar a algún trabajo y que tengas competencia bastante reñida para poderte quedar con esa vacante. Y también si inicias un proyecto nuevo como independiente, creo que sí va a estar un poquito complicado. Sin embargo, veo una de las dos personas muy confiada y la otra como haciendo demasiada fuerza. ¿Cuál de los dos serás? O probablemente va a haber momentos en los que te sientas en ambas situaciones, Capricornio, de Sol, Luna, Ascendente o Venus.